¡Suscríbete al canal! ...que reparaba en la colonia Iste. Desconocidos agreden a joven mujer en el ejido Piedras Negras. Buscará alcalde electo de Nava terminar con problema de acumulación de basura. Concluye este jueves el pago del apoyo del programa Prospera. Paisanos aturan Antigua Garita del kilómetro 53. Unos ingresan al país, otros regresan a Estados Unidos. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche de martes. Vamos avanzando en la semana y me da mucho gusto poder saludarle hoy, 26 de diciembre del 2017, a tan solo cinco días de que finalice este año. Esperando que esté pasando una excelente semana. Y gracias por estar con nosotros, puntuales a nuestra cita con la información. Recordarle que durante los próximos 60 minutos, usted y yo podemos estar en contacto a través de nuestro centro de mensajes, que aparece en unos segundos más en su pantalla, 878-122-2222. También nos puede llamar al 78-22-815 en nuestro teléfono aquí en el estudio, en vivo, como cada noche, para servirle, por supuesto. Le recordamos que estamos a través de las redes sociales, también nos encuentra en Twitter como arroba superchannel-12. Estamos en Facebook diagonal superchannel12 también. Ahí le invitamos a que nos deje su mensaje, que nos diga desde dónde nos ve, que nos envíe también su reporte. Si usted nos ve de Piedras Negras, en Igol Paz, en Nava, en Allende, en Villa Unión, en Morelos, en Zaragoza. Le invitamos a que también nos deje sus reportes, porque podemos atenderlos a través de nuestros diferentes programas. También le invitamos a que nos acompañe en la siguiente red social. Estamos en Instagram, estamos también en la web www.superchannel12.com y estamos en la radio 96.7. Le saluda esta noche Dariela Macías. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos todos. Vamos con Vivian y los detalles muy importantes del pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Muy buenas noches, gracias por su sintonía Dariela, muy buenas noches. Al momento se presentan 12 grados en la temperatura aquí en la ciudad de Piedras Negras con ligeras lluvias. Probabilidad de lluvia durante esta noche madrugada en un 30%. Ligeras lluvias que van a seguir aquí en la región. Vamos a revisar también las temperaturas actuales en la región sur central de Texas y la región norte del estado de Coahuila. Al momento San Antonio presenta 10 grados en la temperatura, Uvalde 12, al igual que la ciudad de Del Río. La región de Crystal City presenta 13 grados al momento en la temperatura. Para la región de Nava y los cinco manantiales, así como la región carbonífera, el termómetro marca una temperatura alrededor de los 13 y los 14 grados. Durante el día de mañana, probabilidad de lluvia en la región norte de Coahuila y sur de Texas. La temperatura máxima se presentaría entre los 6 y los 12 grados. El pronóstico actual para la región de Piedras Negras y Golpas indica que durante esta noche madrugada esperamos una temperatura mínima alrededor de los 12 grados. Nublado con ligeras lluvias. Lo que le comentaba hace un momento, 30% de probabilidad de lluvia continúa durante esta noche madrugada. Para el día de mañana, miércoles, probabilidad de lluvia durante el día continúa en un 30%. Condiciones de cielo nublado con lluvias ligeras y durante la noche del día de mañana se disipa la probabilidad de lluvia. La temperatura mínima alrededor de los 4 grados nos esperan. Temperaturas muy frías durante los siguientes siete días alrededor de los 2 y los 8 grados. Para el día jueves, también el día viernes esperamos una máxima en los 12 y 14 grados. Y la temperatura mínima oscilará alrededor de los 8 grados. Para este próximo fin de semana, la máxima en los 17, la mínima en los 9. Y durante el domingo regresa la probabilidad de lluvia al momento con un 20%. La temperatura máxima en los 14, la mínima en los 5. Y durante el día lunes, la temperatura mínima todavía desciende un poquito más hasta llegar a los 2 grados. La máxima en los 13. Y durante el martes, la temperatura máxima en los 9 y la mínima en los 2 grados. Nos esperan días muy fríos, así que considere este pronóstico para prevenir enfermedades. Gracias por su sintonía. Regreso más adelante con más información. Buenas noches. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. Ya a las 8 con 5 minutos, Puente Internacional número 1. Si usted va esta noche a la ciudad de Igolpaz, estamos viendo a la cámara de Super Channel 12 que la fila está de caseta a caseta, si no me equivoco. Y si alguien nos escucha y está en la fila, le agradeceríamos muchísimo que nos diga dónde inicia la fila. Tal vez justo ahí donde usted paga, en la caseta de cobro, o tal vez algunas dos o tres cuadras más atrás. Y es que ahí está, está lleno de caseta a caseta, el Puente Internacional número 1. Usted nos puede enviar un WhatsApp mensaje que nos diga dónde inicia la fila en el Puente 1. Le agradeceríamos bastante, 878-122-2222. También vámonos al Puente Internacional número 2. Usted puede checar los puentes internacionales en nuestra página, www.superchannel12.com. Está casi, casi lleno el Puente número 2. Casi, casi. Cualquier cosita le hace falta para estar completamente lleno. Así es de que seguramente una hora, poquito más, una hora quince para cruzar por cualquiera de los puentes internacionales. Ahí está. Y a quienes se atreven a ir igual paz, vamos a ver cómo está el tipo de cambio esta noche. A la compra en 18 pesos, a la venta en 18 con 60 centavos. Bien, vamos con la información generada el día de hoy. Esta se genera en la carretera Ubalde-Igolpaz. Un choque entre dos vehículos dejó como saldo tres personas muertas. Entre ellas, un joven agente de la patrulla fronteriza. Los hechos se registraron la madrugada de este martes sobre la carretera Ubalde-Piedras Negras. El agente de la patrulla fronteriza Antonio Córdoba, de 27 años de edad, un residente de Eagle Paz, Texas, con asignación a la región de Ubalde, murió después de que su auto fue impactado de frente por otro durante una brutal colisión originada a los primeros minutos de este martes en el camino 481, vialidad antigua que une a las citadas comunidades. En la escena murió la señora Rubí de la Garza, de 51 años de edad, mientras que en trayecto al Hospital Memoria de Ubalde, fue declarada sin vida Julia Vásquez, de la misma edad, una de las tres acompañantes de Garza, en la camioneta Ford Expedition 2008 que conducía. Dos mujeres fueron rescatadas con vida y se les mantiene en un hospital de San Antonio, a donde fueron llevadas vía aérea. Fuentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas revelaron que las tripulantes del vehículo Ford Expedition viajaban con dirección a Ubalde, mientras que el conductor de la unidad Mercedes-Benz 2011 lo hacía hacia Eagle Paz luego de terminar su turno de trabajo. Aunque por ahora no se ha establecido la causa que originó el choque, supone la autoridad que pudo haberlo provocado un marrano de monte que repentinamente entró a la circulación de la camioneta y que después de retirar los vehículos fue encontrado debajo de uno. Por como quedaron los autos, el Departamento de Seguridad Pública Estatal indicó que el intento por esquivar probablemente al animal salvaje provocó que la conductora desviara su trayectoria e invadiera el carril contrario para luego terminar impactándose frontalmente con la minivan del agente federal. La carretera tuvo que ser cerrada hasta las 5 de la madrugada, mientras agentes del DPS hacían las diligencias correspondientes como parte de la investigación para precisar la causa. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Bien, y es preciso hacer la corrección, obviamente es la carretera Ubalde a la ciudad de Eagle Paz. Es lamentable este accidente, hay más personas, como bien lo comentaba Eleazar hace unos momentos en la nota, que se encuentran gravemente heridas en la ciudad de San Antonio. El joven oficial, apenas 27 años, había terminado su turno de trabajo, se dirigía a la ciudad de Eagle Paz y lamentablemente se registra este accidente en el que tres personas pierden la vida. Los vehículos quedaron totalmente carbonizados, como usted se pudo dar cuenta. Y bueno, también en Eagle Paz, un joven de 17 años fue detenido. Los oficiales de policía del Departamento de Policía de Eagle Paz recibieron el reporte de una riña de violencia familiar en un sector de la ciudad de Eagle Paz. Acuden para tratar de detener a este joven, pero se resiste al arresto. Además, agrede a uno de los oficiales e intenta quitarle su arma de cargo. En un acto que pudo terminar en una tragedia de peores consecuencias y que se da a unas horas de transcurrir la Navidad, es la conducta agresiva que un joven de 17 años de edad demostró luego de provocar una violencia doméstica al agredir a su madre. El vocero de la policía, Humberto Garza, informó que además, el muchacho atacó a mordidas a un oficial de la ley, al que trató de quitarle la pistola. Disturbio ocurrido en una vivienda de la calle Christie. Se reportó un incidente por acá al sur de la ciudad, donde un joven de 17 años tuvo que ser arrestado. Se reportó como un pleito entre miembros de familia. Llegaron los oficiales a investigar el caso. Resultó que había agredido a su mamá, donde lo intentaron arrestar por el asalto contra su mamá. Este, resistió al arresto y en el proceso también alcanzó a morder a uno de los oficiales y también intentó, según el reporte, de quitarle al oficial su arma. Este, fue transferido aquí al departamento de policía, donde se hicieron los cargos formales por el asalto a su propia madre, el resistir al arresto, el asalto en un oficial y el intento de quitarle su arma. Y le dieron una fianza de 12 mil dólares y fue transferido al Tumble Detention Center para salir. A este momento, el nombre que tenemos de 17 años, un joven por nombre de Gustavo Martínez Jr. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Las 8 con 11 minutos. Vamos en este momento a un enlace telefónico con Armando Valdés, quien nos tiene los últimos detalles de la información policíaca que se ha generado en la ciudad. Armando, adelante. Buenas noches. Muy buenas noches, Dariela. Buenas noches, audiencia de Super Channel 12. Parate de conocer que el día de hoy, en la calle Alejandro Garza, en la Colonia Bravo, a la altura del 912, un vehículo de la marca Chevrolet Cavalier, modelo 94, que estaba encendido en estático, cuyo propietario es Vladimir Chávez, se incendió. Recuerda la información que se dio a conocer, la esposa estaba ahí en lo que es en el vehículo, en el vehículo, cuando de repente este comenzó a incendiarse. En forma inmediata, los vecinos solicitaron la presencia de los elementos de bomberos que acudieron a controlar la situación. La mujer aseguró que ignoraba cuál era el motivo e incluso ella no se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo, por lo que en forma inmediata salió y se puso a salvo los daños materiales del automóvil. Chevrolet Cavalier fueron de consideración, de acuerdo al reporte del Departamento de Tránsito, del Departamento de Bomberos en esta ocasión. Y bueno, daría la audiencia en otra información. Otro mecánico resulta con una fractura en su pierna izquierda. Esto después de que en la calle Parras, número 12, en la colonia de Issste, David Castillo, de 43 años de edad, se encontraba realizando labores de mecánica. Cuando se le botó el cambio y el vehículo, una unidad Chevrolet Blazer, la cual estaba arreglando, pues prácticamente le pasa por encima de su pierna. Logró hacerse a un lado para evitar alguna tragedia mayor. Fue atendido por paramédicos de bomberos que lo atreladaron al Hospital General Salvador Chavarría para su atención médica y donde le habrían de, pues, enllezar su pierna. También, en otra información, Ana Gabriela Pérez Delgado, de 24 años de edad, resultó lesionada después de ser agredida por varias personas en el ejido Piedra Negra. En el evento de bomberos acudieron al domicilio ubicado en la calle 502 de la calle Ayuntamiento, del sector allá del ejido Piedra Negra, donde atendieron a esta mujer, quien presentaba lesiones en su brazo, así como en el rostro, y dijo que ignoraba quién o quiénes la habían agredido, solamente que iba saliendo de su domicilio. ¿Cuándo ocurrió esta situación? Pues ahí daría la audiencia de Radio Zocal Noticias. Entonces, esta es la información policiaca más importante que se ha venido generando hasta estos momentos con relación a la nota policiaca. Armando, un incidente más con un mecánico. Así es, Dariela, esta situación que ocurrió en la colonia Liste, donde un mecánico también estaba lo mismo, se confían en los gatos hidráulicos conocidos como lagartos, sin ponerle alguna tranca o alguna otra, y pues esto ha provocado que estos se resbalen. A lo mejor, no sabemos si será el tiempo, la inclemencia, no sabemos qué motivo, y provoque este tipo de situaciones en este caso, Dariela. ¿Y le pasó por encima completamente? De su pierna izquierda. Así es, él presentaba una fractura, una fractura en su pierna izquierda, se ha trasladado, él presentó una fractura, según el último informe que nos dieron a conocer, debido a esta situación que se presentó el día de hoy, ahí en lo que es en la colonia Liste. También tenía su gato hidráulico, la unidad, pues ahí en Liste, sabemos de antemano que son muchas calles que están, pues son prácticamente unas somitas o vallas, son calles que están muy regulares, y pues esta situación pudo haber ocasionado que resultara lesionada en consideración. Caray, pues ojalá que las personas que vayan a realizar alguna maniobra ahí en sus vehículos, pues tengan mucho cuidado, ya una persona murió, el vehículo le cayó prácticamente en la cabeza, otra más resultó con fracturas en sus costillas, si esta persona con una fractura en una pierna tengan, por favor, mucho cuidado. Armando, muchísimas gracias por el reporte. Buenas noches, Daniela. Gracias, buenas noches, Armando Valdés con la información policíaca, gracias a quienes se comunican a través de nuestra página en Facebook, diagonal Super Channel 12, estamos transmitiendo en este momento en vivo, la información, le invitamos a que usted que nos acompaña, comparta esta publicación en su perfil, y también a que nos diga desde dónde nos ve esta noche, qué planes tiene para el fin de año, y pues le voy a preguntar, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada para fin de año? Ojalá que sí, comuníquense con nosotros y envíenos sus mensajes. Dice Antonio Olivares, buenas noches, saludos desde Guerrero, Coahuila, familia Olivares, dice saludos, muchísimas gracias. Lisa Cázares, saludos a la familia Cázares en Colonia Lázaro Cárdenas, al pendiente del noticiero, muchísimas gracias. José Romero, saludos desde la Nueva Americana. Alejandra Eufracio, muchísimas gracias también por sus saludos. Luis Armando Martínez, desde la región Carbonífera, noche tras noche nos saluda, muchas, muchas gracias. Y Juani Alaniz de Cano, dice, buenas noches, Dariela, me puedes mandar saludos para mi hija, Ariana Martínez Mandujano, hoy está cumpliendo años de parte de su mamá y de sus hermanos, que la queremos mucho, estamos muy atentos, dice, a las noticias, saludos, acá los vemos en la Colonia Acoros, muchísimas gracias. Mario Alberto Bastelum, cómo no, muchísimas gracias, saludos desde Guadalupe, Nuevo León, pendiente, anda de vacaciones, pero está pendiente de lo que pasa en Piedras Negras. Saludos desde el fraccionamiento Nogalar, Andrade, muchas gracias, desde Lázaro Cárdenas, Leticia Pesina. Alessandro dice, y eso que el dólar está caro y están llenísimos los puentes internacionales. Entonces, por favor, dice, avise que vengan a destapar el drenaje en la calle Netza Hualcoyot, 515 Colonia Bravo, claro que sí, ahorita pasamos su reporte y un reporte que pasamos ayer por la noche a la gente de Simas, quedó resuelto el día de hoy. Siempre al pendiente del noticiero desde Tamaulipas, Rogelio Alonso, muchas, muchas gracias a todos. Pausa y volvemos con más. Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos, los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo, hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución. Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos, estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo, es contigo. Atrévete. PRD. ¿Sabes quién es mí? Adentro del Teatro de la República está su placa. Fue uno de los constituyentes. Sí, es una calle de aquí de Iztapalapa. Hay un auditorio que lleva el nombre de Joaquín Míd. Hay una calle aquí en San Luis que lleva ese nombre. Vamos a conocer el auditorio Joaquín Miade. Aquí está. Describe Miade, pero se dice Míd. Ahora el apellido Míd te lo vas a encontrar por todo el país. Y lo conocerás no solo por lo que hizo, sino por lo que va a hacer. José Antonio Míd. ¿Cuál es las noticias del gobierno actual, piensas? Estaríamos mejor con ya sabes quién. A ti que durante el gobierno de Calderón pensabas estaríamos mejor con ya sabes quién. A ti que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién. A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor y ya sabemos con quién. Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Él es Ricardo Anaya. Quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos. Es insultante y inaceptable. Y también en Canadá. La más competitiva de todo el mundo. Ha estado con grandes líderes mundiales. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él las familias mexicanas son lo más importante. Escribamos juntos una nueva historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. En diciembre nos preparamos para Navidad. Preparamos nuestras casas para estar en familia. Preparamos nuestro espíritu para renovar el cariño y los buenos deseos. Este año yo me he preparado de una forma muy especial. Estoy preparado para trabajar muy duro por ti y los tuyos. Porque la única manera de salir adelante es estando preparados. Yo estoy preparado y quiero que te prepares porque viene lo mejor para México. José Antonio Mí. A los que dejaron de creer en México les exigimos silencio. Aquí quedó claro que como México no hay dos. Que los héroes nacionales no se terminan en los libros de historia. Hombres, mujeres, niños y ancianos. Maestros, estudiantes, profesionistas y emprendedores. Están aquí, nunca se cansan y lo dan todo. Gracias, México. La falta de pericia al manejar y el exceso de velocidad provocó que una mujer volcara la unidad que conducía sobre el camino a las tinajas. La información la da a conocer el oficial José González. Antonia Flores Rivera protagonizó una volcadura en camino a las tinajas cuando conducía su unidad Nissan a velocidad inmoderada. El oficial de tránsito José González nos informa. Al parecer tuvimos un accidente de una persona que venía rumbo a las tinajas en un Nissan. Venía conociendo una persona de nombre Antonia Flores que trae un Nissan de reciente modelo 2012. Dice ella que iba rumbo a... Es la carretera, el libramiento que va para allá para las tinajas. Se sale el camino dependiendo del control. Al parecer da una ultereta o dos. La persona salió ilesa. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Y el delegado de la Fiscalía, Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que fue consignado ante la Fiscalía, Julio César Saucedo. Esta persona está acusada de lesionar con arma blanca a un ciudadano hondureño. Julio César Saucedo, acusado de lesionar con arma blanca a Jaime Contreras Rubí, de nacionalidad hondureña, fue atornado ante el agente del Ministerio Público por el motivo de lesiones y robo. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte 1, Rigoberto Rodríguez Ríos, informa que se integra la averiguación sobre este caso. La averiguación a una persona, cual se encontraba sangrando, al momento de realizar las primeras investigaciones, resulta que se duele de haber sido afectado el robo de una cantidad de dinero, mil pesos y un teléfono celular. Los elementos de la policía de manera inmediata logran la detención del sujeto, gracias a la denuncia oportuna y expuesto a disposición de la gente del Ministerio Público. Hasta el momento se están recabando la investigación. ¿Fueron solamente golpes? Aparentemente son heridas producidas por objeto contuso, pudiera ser la propia mano o algún instrumento. Cuando se detiene la persona no se encuentra ningún instrumento consigo. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Y dos reportes diarios, al menos dos, por muertes de causa natural recibe la Fiscalía desde hace al menos una semana. Esto lo dio a conocer el delegado Rigoberto Rodríguez Ríos. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte 1, Rigoberto Rodríguez Ríos, dio a conocer que el número de muertes por causas naturales ha ido a un aumento en las últimas semanas, donde se promedian cuando menos dos. Bueno, se ha estado tomando conocimiento en diferentes puntos de la localidad, de personas fallecidas por causas naturales. Entre las enfermedades que más común nos están informando, pues es la diabetes y hipertensión. ¿Se ha habido un aumento considerable en las últimas semanas anteriores? De días anteriores a la fecha, en esta semana, podemos afirmar que ha habido un incremento, prácticamente uno o dos personas fallecidas diarias. Para Superchannel 12, Armando Valdés. 8 con 24 minutos nos envían un mensaje, dice, la fila está en el puente 1 sobre la calle Matamoros, dice, hasta la secundaria Benito Juárez. Dice, soy chofer de la ruta 3. Bueno, pues le enviamos un saludo. Muchísimas gracias por comunicarse. La fila hasta la secundaria Benito Juárez, más o menos. Dice este otro mensaje, la línea del puente 2 está hasta el Oxxo, dice que está en la Plaza de las Culturas. Y la del puente 1 por la calle Hidalgo, esta es otra vía, dice, llega hasta El Mirador. Bueno, pues muchísimas gracias por enviarnos su mensaje. Estoy en la fila para ir a Igual Paz, estoy en la calle Hidalgo, frente al centro comercial El Mirador. Muchísimas gracias por enviarnos su mensaje a los automovilistas que van a la ciudad de Igual Paz. Paciencia ya, Merito, ya casi. Mientras tanto, yo los mantengo bien informados. Y déjenme decirle que en información de la ciudad de Igual Paz, el servicio de recolección de basura ha reportado que están recogiendo cerca de 122 toneladas de basura a diario. Esto lo afirmó José Mora, quien es el director municipal de este departamento. Debido a la temporada, el servicio de recolección de basura ve incrementada la captación hasta llegar a un registro de 122 toneladas diarias, según lo reveló el director del área municipal, José Mora. Toneladas como 122, este, somos como 400 residentes diarios en el pueblo, tanto de límites de la ciudad como en el condado. Sin embargo, indicó que han existido una serie de quejas por parte de residentes, quienes señalan que el servicio no se está llevando a cabo en los horarios determinados, sobre lo que da una explicación para que el 1 de enero no ocurra de nuevo. Algunas quejas de nuestros residentes, pero la recomendación de nuestro departamento de la basura es, por favor, poner el contenedor la noche antes o a las 5 de la mañana. Desafortunadamente, muchos de nuestros residentes no sacaron su bote a tiempo. Pasamos por cada calle, tenemos el sistema GPS, nuestras trocas traen cámara, nuestras trocas traen cámara, y yo anduve con los muchachos donde indicaba que muchos residentes no pusieron su bote a tiempo, porque andan fuera de la ciudad o porque se levantaron tarde. Entonces, nuestra recomendación siempre ha sido al público que lo saquen, por favor, la noche antes o a las 5 de la mañana. Esas son varias de las quejas que hemos recibido, pero para avisarle al público que tenemos 10 años que el departamento de la basura no ha tenido día festivo, hacemos nuestra ruta normal. Desafortunadamente, nuestros residentes no están sacando el contenedor a tiempo. El alcalde electo del municipio de Nava, Sergio Zenón Velásquez, dio a conocer que después de su toma de protesta, que será este próximo lunes, uno de los proyectos más importantes en los que va a trabajar durante sus primeros 100 días es terminar con el problema de la acumulación de basura en el municipio. El alcalde electo del municipio de Nava, Sergio Zenón Velásquez, dio a conocer que el lunes primero de enero a las 3 de la tarde tomará protesta y presentará a su gabinete. El alcalde mencionó que busca cumplir con la ley de manera cabal a realizar su toma de protesta hasta el año en que inicia formalmente su administración. Anteriormente era una tradición que los alcaldes electos tomaban protesta en el mes de diciembre. Sin embargo, siempre como autoridades somos muy partícipes de decir que queremos que la ley se cumpla. Bueno, la ley prevé que las funciones un alcalde entra hasta el día primero de enero y si queremos que la ciudadanía cumpla con la ley pues empezaremos nosotros por hacerlo. Es por ello que tomamos la determinación del día primero de enero estar tomando protesta. Ya de ahí inmediatamente ligarnos a tener la primera sesión de Cabildo donde estaremos definiendo al secretario del ayuntamiento, al tesorero, al contralor. Se estará definiendo continuar con el mando único en una rama importantísima que es la seguridad pública. Ya por ahí mandé una propuesta de quien pretendo esté como director de seguridad pública. Se mandaron varios perfiles, aún no he definido quién será el director, pero sin embargo se están haciendo los análisis de las pruebas de control y confianza en el municipio de Ramos Arispe y el día de hoy pasé la propuesta de quién estará fungiendo como director de protección civil que también primero tienen que pasar las pruebas. Es por ello que omito dar los nombres hasta intentando tener los resultados. Senón Velázquez dio a conocer que uno de los problemas del municipio que buscará solucionar en los primeros 100 días de su administración es el de la recolección de basura debido a las constantes quejas de la población sobre este tema. Y al realizar un breve recorrido por el municipio pudimos constatar que el sistema de contenedores no es suficiente debido a que el municipio no cuenta con los camiones recolectores. Tenemos un sistema de recolección de basura de contenedor que para nosotros como ciudadanos es un sistema cómodo porque inmediatamente que tenemos por ahí basura doméstica en nuestros hogares, pues podemos ir cercano a nuestra casa habitación a poder depositar la basura en un contenedor. Sin embargo, el no tener el equipamiento necesario, el no contar con los camiones recolectores necesarios en el municipio, esto aunado al crecimiento que hemos tenido en Abacoahuila con nuevas colonias, pues no ha permitido que ahorita la recolección de basura sea eficiente. Ya estamos trabajando en un proyecto de trabajo nuevo donde contaremos también con un prestador de servicios desde Río Escondido hasta la delegación Venustiano Carranza. Hemos estado en pláticas con el prestador de servicios Frontera Limpia, con quien pretendemos que se haga cargo del lugar que ahorita menciono, y nosotros a través del Departamento de Ecología Municipal hacernos cargo de toda la cabecera. Con imágenes de Ricardo Valdés para Super Channel 12, Dariela Macías. Son ya las 8.30 minutos, entonces es momento de hacer otra pausa más, pero queremos aprovechar para enviar mensajes, enviar saludos, no mensajes, saludos, a quienes nos escuchan a través de Recuerdo y a quienes nos ven en el municipio de Zaragoza, nos envían su mensaje hace unos momentos también. José Juan Vázquez, saludos del ejido Piedras Negras, a la familia Ramírez de La Fuente, aquí viendo las noticias, nos dice Irene, muchas gracias, y nos dice Panchita García, saludos para la familia que está en Zaragoza, todos los días te ven yo en San Antonio, familia Gómez García, muchísimas gracias, Georgina Sarmiento también, saludos, feliz Navidad a todos. Hacemos una pausa, gracias por vernos, hacemos una pausa y volvemos con más. Constructoracasas.com te ofrece casas completamente nuevas en Fraccionamiento Los Laureles, ubicación muy cerca de todo, casas de dos recámaras, baño completo que incluye boiler de paso termosil, solar y aislante en toda la casa, protecciones al frente y vitro piso en todas las habitaciones, quedan pocas casas disponibles, llámanos y te programamos una visita para que las conozcas, informes al teléfono 795 05 39, construimos tu casa pensando en ti, casas.com, Fraccionamiento Los Laureles, les desea que la paz, alegría y felicidad reinen en sus hogares en esta Navidad y muchos años de prosperidad. One si me gusta, te invitamos a estudiar en nuestra universidad, One Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años, universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas, matutino, vespertino y nocturno, pregunta por nuestros planes de beca. One si me gusta, El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas, no acciones interruptores eléctricos y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año, teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500, que nunca más se te acabe el gas, siempre contigo, Conagas. Tu casa. Me gusta este mueble, pero creo que no cabe en mi recamera. No se preocupe señora, se lo fabricamos a la medida y también se lo pintamos en cualquier color. Ok, entonces, perfecto, me lo llevo. Tu casa. Frente a los boscos, 79 547 46. Que no te echen mentiras y que no te acorralen, ven con los que inventamos la calidad y servicio. Gasco. Un servicio de primera. Gasco. Somos tu gasolinera. Gasco. Cada peso te cuenta. Gasco. Que no te echen mentiras y que no te acorralen, ven con los que inventamos la calidad y servicio. Gasco. Gasco. Soy Poncho Nevarez y aquí estamos en nuestro bufete Nevarez Love Group, deseándoles a ustedes, sus seres queridos y toda la gente a su alrededor una feliz Navidad y un próspero año. Sabemos que en esta época lo más importante es familia y el deseo de estar más cercano a su Dios y es lo que esperamos para ustedes hoy y siempre. Agradecemos la confianza de nuestros clientes y esperamos brindar más servicio en el futuro. ¡Gracias por ver el video! Las 8 con 34 minutos ya y quiero enviar un saludo y muchas gracias a la señora Anita Bruno, a la señora Anita Tamés, por los buñuelos. Miren nada más. Muchísimas gracias por los buñuelos. Dice Aurora que ella va a traer luego el champurrado y ya con esto, ya con esto ya lo hacemos, ¿verdad? Muchísimas gracias por el detalle. A la señora Anita Bruno, un abrazo. Muchas, muchas gracias. Y bueno, nosotros continuamos con las noticias. Y es que el día de hoy se realizó la entrega del seguro del programa Seguro para Jefas de Familia. Seis familias perdieron a quien era el sostén de la casa, la mamá. Y bueno, Israel Reyes, quien es delegado estatal del programa, dio a conocer que el apoyo se entrega a estas familias de manera bimestral. Contando con la presencia de la alcaldesa electa, Sonia Villarreal Pérez, seis nuevas familias recibieron su primera entrega de apoyos dentro del programa Federal Seguro para Jefas de Familia, este martes en la sala de Cabildo. Se trata de seis mujeres que lamentablemente murieron en meses recientes, pero que por fortuna se habían inscrito a dicho beneficio, lo cual representó una derrama económica estimada en más de 110 mil pesos. Jesús Israel Reyes Sánchez, delegado en Coahuila de dicho programa social, informó a lo anterior y agregó que la entrega de apoyo se realiza de manera bimestral. Sí, se van a hacer algunas entregas de seguro de vida para jefas de familia con un monto aproximado de 101 mil pesos. Esto para que los nuevos niños y niñas y adolescentes que se encuentren sin la cabeza de familia, sin la jefa de familia, continúen sus estudios con esta pensión que van a estar recibiendo bimestralmente. ¿Cuántas son las familias que serán beneficiadas? Por lo pronto van a ser seis familias las que van a ser beneficiadas y esperemos que en el siguiente bimestre entre otro tanto similar. El funcionario federal indicó que a inicios del próximo año pudieran darse más incorporaciones, ya que en todo el estado se tiene en análisis alrededor de 20 casos de madres fallecidas pero que estaban afiliadas al programa. Indicó que de esos 20 casos, al menos seis corresponden a jefas de familia de Piedras Negras, por lo que se revisará a cada uno de ellos para determinar la fecha en que sus hijos puedan empezar a recibir el beneficio. ¿Cuántos casos están en revisión? Ahorita en Coahuila tenemos aproximadamente unos 20 casos en revisión. Hay algunos que por algunos estudios o etcétera se complica tantito por la comprobación, pero siempre y cuando la contamos en tiempo y forma nosotros la damos de alta. ¿Se puede decir que estas seis familias son nuevas incorporaciones? Sí, son nuevas incorporaciones. ¿En total cuántas se tienen como beneficiarias aquí en Piedras Negras? Aquí en Piedras Negras aproximadamente son unas 60. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Y bien, si usted es beneficiario del programa Prospera y no ha acudido a cobrar su beca o su apoyo, tiene únicamente hasta el 28 de diciembre. Esto lo dio a conocer Ana María Treviño. Las familias beneficiarias del programa Prospera que no hayan acudido a cobrar sus apoyos en la fecha que les correspondía, tienen hasta este jueves 28 de diciembre para asistir al Auditorio Santiago B. González. Así lo dio a conocer la Coordinadora de Programas Sociales del municipio, Ana María Treviño Cervantes, quien sin embargo reconoció que más del 90% de los beneficiarios del programa ya ha acudido a cobrar. Sin embargo, y tomando en cuenta la temporada, recalcó que como no habrá un día especial para los rezagados, quienes no hayan cobrado pueden ir miércoles o jueves con la documentación requerida y recibir su apoyo. Así es, las familias están acudiendo en más de un 90% por sus apoyos. Ahorita lo que estamos haciendo, cuando la familia no puede ir en el día que le corresponde, algunas porque estuvieron fuera de la ciudad o por algún otro motivo, las estamos atendiendo cualquier otro día posterior a la fecha que les tocó, después de las 12 o una de la tarde. Y ello porque no habrá un día especial para rezagados. Así es, el día 28 tenemos que concluir todas las entregas de los apoyos, entonces es por eso que les estamos dando como atención a esas familias que por algún motivo no estuvieron aquí, que acudan en esos días. No hay ninguna restricción. No, no hay ninguna restricción, ellas nada más tienen que acudir con su tarjeta Macefi, su identificación oficial y su F1, es todo lo que les estamos solicitando. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 8.39 minutos, gracias a quienes se siguen comunicando a través de nuestra transmisión en vivo en este momento en Facebook, diagonal Super Channel 12. Dice, buenas noches, saludos desde la Mundo Nuevo, dice, nos está viendo J Balvin, J Balvin Cruz. Bueno, le enviamos saludos desde el Mundo Nuevo, dice, siempre veo las noticias, agréguenme al Facebook. El Facebook está abierto, si usted quiere entrar, ahí está, aparece en pantalla justo en este momento, Facebook, diagonal Super Channel 12. No es necesario agregar, es una página abierta. Feliz Navidad, Juanita Carrión, muchísimas gracias por enviarnos el saludo. Saludar a la familia Hernández Plata, de parte de Martín Hernández, muchas gracias. Y para unas gemelitas que nos están viendo, nos dicen en Nava, saludos desde Nava, para las gemelas Hayley y Kayley, y se están viendo las noticias, muchísimas gracias. Continuamos con más información, y es que elementos de la Sedena y de la Policía Federal están vigilando el regreso y también la salida de paisanos en la antigua garita del kilómetro 53. Elementos del Ejército Mexicano, así como de la Policía Federal, vigilan la salida e ingreso de paisanos en la antigua garita del kilómetro 53. Decenas de automovilistas esperan ingresar al norte del país, generándose una breve línea de espera, debido a la temporada y a la vigilancia del Ejército Mexicano que realizan su labor para mantener la seguridad de la región. Igualmente, el módulo de Banjército en el lugar presenta gran actividad de personas que tramitan sus permisos para internarse al país, trámite que les ha tomado apenas 10 minutos, a pesar de las filas que pudimos captar en video. Logramos platicar con algunos de ellos, y estas fueron sus impresiones. ¿Cuál fue con el trámite? ¿Cuánto tiempo hizo más o menos? ¿Del trámite de qué? ¿De qué, de su permiso? Oh, no, este, pues nomás este, ahorita vengo a entregarlo, el permiso, pero este, nomás me lo dieron por seis meses, sí. ¿Cuánto le costó? Este, parece que me costó 400 dólares por el permiso y 50, pues más bien por el, sí, por el permiso. ¿400 pesos? Sí, no, dólares. ¿Dólares? Sí, 50, yo creo que fue el papeleo y todo eso. ¿Cómo ven las carreteras? No, pues están bien, están más o menos, sí, ahorita. Estamos preguntándoles cómo les fue aquí con el trámite, el tiempo y eso. Hasta ahorita está todo bien. ¿Está rápido? Va bien. ¿Unos qué? ¿Unos 10 minutos, 15? 15, 10, 20, nomás lo que hago de aquí ahí. ¿Cuánto pagan? Por el permiso, 365. ¿Cómo le fue con el trámite? ¿Rápido, lento? No, ya lo tenía yo, ya lo había sacado. No, más aquí es donde se detiene uno. ¿Cuánto tiempo más o menos tardó? Unos 10 minutos. ¿10 minutos? ¿No es mucho? No, es mucho, le agarré como por ahí así la línea. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos? No, pues nosotros nomás vamos a tener el permiso, ya lo traemos, ya tenemos el permiso. No, ahorita casi no hay tanta gente. ¿Está rápido? Está rápido. ¿Van a pasar el fin de año allá? Sí, el fin de año vamos a pasar allá. Nomás es hora del 24 aquí con la familia. Con imágenes de Ricardo Valdés para Super Channel 12, Dariela Macías. Ahí está, buen viaje a quienes regresan a Estados Unidos y a quienes ingresan a nuestro país, que tengan muy buen viaje, manejen con mucho cuidado. Y bueno, cambiando de tema, les comento que un mega nacimiento de más de 100 piezas fue instalado en la ciudad de Piedras Negras, pero está en la casa de la familia Navarro Flores. Es parte de una tradición que ellos traen desde su natal Silao, Guanajuato. Siguiendo la tradición familiar que inició en su natal Silao, continuó en Ciudad Juárez y que ahora lleva a cabo en Piedras Negras, Juan José Navarro, apoyado por su esposa e hijos desde hace seis años, instala en la cochera de su casa un gigantesco nacimiento que incluye más de 100 piezas, además de muchos otros elementos. El señor Navarro recordó que la idea de crear un nacimiento de un tamaño importante le surgió cuando al acostar al niño Dios, bajo el árbol de Navidad, sintió una gran tristeza de que solo hubiera un par de figuras. Y empezamos ahí, pues a quererlo arrullar con los pocos cantos que conocíamos, pero me dio tristeza ver que a la hora de acostarlo no teníamos nada de este ornamenta. Lo acostamos ahí abajo del pino con un pescadito y una borreguita del peñique y fue todo. Y me dio tristeza y desde ahí hace ya bastantes años, que será como 25, 20 y tantos años, hasta hace cinco años y medio que estamos aquí en Piedras. Este es el sexto diciembre que lo ponemos aquí. Nosotros tenemos aquí cinco años y medio, pero a esta casa vinimos a dar un primero de diciembre y este es el sexto diciembre que lo ponemos. El gran amor que la familia Navarro Flores le tiene al niño Dios al instalar cada año su nacimiento hace que cada diciembre le dediquen prácticamente todo un día de mucho trabajo. Normalmente salimos como en cuanto empieza a esclarecer y empezamos a armar la parte de abajo que está hecha con puras tarimas, luego lo forro con cartón y luego ya empezamos a hacer la distribución. Tratamos de hacer una semejanza, por ejemplo, aquellas casitas que están, aquella aldea que está ya, ese hechiza, ese hecha aquí por nosotros. Traté de simular una aldea con casas de aquel tiempo. Radicado en Piedras Negras desde hace cinco años y medio, el señor Navarro aseguró que su nacimiento se ha vuelto tan gustado que ya sus vecinos, con quienes también realiza la tradición de pedir posada, cada año le preguntan si habrá de instalar de nuevo los personajes en el pesebre de Belén. Siempre hemos querido tenerlo para que lo vea la gente, porque me decían que lo pusiera dentro, pues no, no, no luce. ¿Con mucha satisfacción o con mucho orgullo de seguir esta tradición? Hasta que Dios me dé vida y salud y espero que después de mí sigan mis hijos y es el legado que les quiero dejar de esto. Mi niña es la que más entusiasmo le pone cuando mi niño no viene y ayuda un rato y se me pierde, pero sí quisiera que ellos le siguieran, pero lo hago con mucho amor y con mucho cariño al niño Dios. Con imágenes y edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Y a las 8.45 minutos nos envían un mensaje, dice, para preguntar si ustedes tienen alguna razón de por qué no está pasando el camión de la basura, dice, vivo en la calle Sonora de la colonia San Joaquín, tenemos tres semanas que no pasa, gracias de antemano y felices fiestas. Dice, bueno, vamos a checar porque sí están, digo, no se ha suspendido para nada el servicio de recolección de basura, pero en un momento vamos a checar con todo gusto. Un saludo para Chore, dice, de Almacén en la Mina 2. Nos están escuchando, nos están viendo, muchísimas gracias. Ya, 8.46, pausa y volvemos. Constructoracasas.com Te ofrece casas completamente nuevas en Fraccionamiento Los Laureles, ubicación muy cerca de todo. Casas de dos recámaras, baño completo que incluye boiler de paso termosil, solar y aislante en toda la casa, protecciones al frente y vitro piso en todas las habitaciones. Quedan pocas casas disponibles, llámanos y te programamos una visita para que las conozcas. Informes al teléfono 795 05 39. Construimos tu casa pensando en ti. Casas.com, Fraccionamiento Los Laureles. Les desea que la paz, alegría y felicidad reinen en sus hogares en esta Navidad y muchos años de prosperidad. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. Te esperamos. Magenta Joyas, las más exquisitas y hermosas joyas de artesanos mexicanos, ahora en Piedras Negras y al alcance de todos. Ven a conocernos en Plaza 603. También contamos con bolsas y carteras. Tenemos plan de separado. Magenta Joyas, te esperamos. Conoce más de nuestra joyería visitando nuestra página de Facebook. Magenta Joyas. Soy Poncho Nevarez y aquí estamos en nuestro bufete Nevarez Love Group. Deseándoles a ustedes, sus seres queridos y toda la gente a su alrededor, una feliz Navidad y un próspero año. Sabemos que en esta época lo más importante es familia y el deseo de estar más cercano a su Dios. Y es lo que esperamos para ustedes hoy y siempre. Agradecemos la confianza en nuestros clientes y esperamos brindar más servicio en el futuro. Y a las 8 con 49 dice, buenas noches. Me podría dar la dirección de donde está el nacimiento gigante y lo mismo nos preguntan a través de Facebook. Si nos pueden pasar en un momento más la dirección. Con todo gusto la damos a conocer en unos instantes más. Dice, calle Constitución. La calle, dice, está a un lado. Oh, nos vamos a aventar todos los goles. Pues dice, la calle está a un lado de Cheche, frente al Cineplex. No tengo el número, dice, pero está casi al principio de calle, nos dice el reportero. Bueno, pues ahí está, más o menos. ¿Es qué colonia es? La FEDCE, no. No, no es la FEDCE. Pero ahorita buscamos la dirección completa con todo gusto. Vamos ahora con Ricardo, bueno, está listo esta noche ya con su reporte. Adelante, Ricardo. Dariela, ¿qué tal? Muy buenas noches para darte a conocer, bueno, pues esta información importante debido a que, bueno, pues acerca la entrada del frente frío número 18. Y a comparación de años anteriores, hemos tenido fríos muy intensos en esta temporada. Este año ha sido un año donde, bueno, pues ha vuelto el frío aquí a nuestra región. Y, bueno, pues de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, pues se acercan temperaturas de hasta cero grados centígrados, lluvias. Todo esto, pues este fenómeno va a sentirse en el norte del país, por lo cual, pues nosotros no nos vamos a quedar atrás de dejarlo. Y ante esto, bueno, pues platicamos en su más reciente visita por la región norte con el director del DIF, Sergio Cisbelez, quien nos comenta que, bueno, pues están trabajando intensamente con el comité de contingencias que fue implementado a partir de esta administración. Esto es para ayudar a la gente más vulnerable para que no se queden en sus casas soportando estos intensos fríos y puedan acudir a los distintos refugios con los que se cuenta en todo el estado. Vamos a escuchar al director del DIF. Bueno, estableció el gobernador lo que es el comité de contingencias, en el cual está integrado por elementos de fuerza Coahuila, por la corporación en sí, también por lo que es la subsecretaría de protección civil, a través también la misma secretaría de gobierno está encabezando esta coordinación, y a través del propio DIF Coahuila, y también delegaciones federales que convergen, como lo son la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, así como la Secretaría de Salud y otras dependencias. Hemos estado llevando, en el caso particular del DIF Coahuila, lo que es el operativo abrigo. En este operativo nos acercamos a población vulnerable, en donde llevamos lo que son cobertores, pero también nuestros programas alimentarios. También llevamos convivencia para estar cercanos a la población, y de esa forma acercarles café caliente, chocolatito, alimento, y estar muy al pendiente de cualquier zona vulnerable que se vea afectada por estas contingencias que hemos tenido, tanto por el Frente Frío número 14, Frente Frío número 15 y Frente Frío número 16. Bien, Daniela, bueno, pues ahí está esta información, y estar muy pendiente también del pronóstico del tiempo, porque como bien lo señalamos, este Frente Frío traerá temperaturas muy bajas, también el próximo fin de semana se esperan temperaturas congelantes, ya está menos un grado, así que bueno, pues estar al pendiente, las personas que nos están viendo y que no tienen dónde refugiarse de estas bajas temperaturas, bueno, pues aquí en la ciudad se cuenta con dos albergues que están permanentes, los 365 días del año, como lo son la Casa del Migrante y el Ejército de Salvación, cabe señalar que el Ejército de Salvación es única y exclusivamente para varones, inclusive también, bueno, pues en la dependencia de protección civil, inclusive ahí también se puede quedar ágil. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por el reporte y por estas indicaciones que pues ya escuchamos, da el director del DIF en el Estado. Gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Ahí está la información con Ricardo, bueno, son las 8 con 53. Bueno, hablando de esta temporada, veíamos el nacimiento, nos habla Ricardo sobre algunas precauciones que hay que tomar esta temporada de invierno. La depresión, lamentablemente, pues es algo que afecta a muchas personas, generalmente a fin de año, ¿no? Y es que puede traer este final de año profunda depresión, angustia, por lo que es muy importante estar atentos a las señales que puedan dar nuestros familiares o amigos para evitar una tragedia familiar. Así lo dijo el psicólogo Saúl Inocente de Luna. La muerte de un ser querido, la pérdida de la salud, del trabajo, de la familia o la frustración por proyectos no concretados durante este año pueden provocar un serio problema de depresión durante la temporada. Así lo da a conocer el psicólogo Saúl Inocente de Luna, quien dijo que es importante estar pendiente de familiares o amigos que presenten cambios bruscos en su carácter, ya que las vacaciones y el tiempo libre nos dan más tiempo para pensar tanto en lo bueno como lo malo, por lo que es vital escoger bien nuestros pensamientos. Claro, principalmente las personas empiezan a tener un cambio de actividades, empiezan a tener de repente un poquito más de tiempo libre y toda la parte de la melancolía, la parte de las emociones que antes no se permitían, tal vez por la agenda, empieza a estar mucho más a flor de piel. Pero para eso hay muchas recomendaciones. Es importante que en todos los momentos de estas vacaciones y que estamos con la familia nos preguntemos qué estamos pensando, qué nos estamos diciendo a nosotros mismos para sentirnos tan terribles o qué nos estamos diciendo a nosotros mismos para sentirnos mucho mejor. Tú eres la persona que más te puedes hacer sentir bien a ti mismo o tú eres una persona que también puede ser destructivo. El inicio de un nuevo año trae consigo nuevas oportunidades para volver a empezar, para tener nuevos planes, para intentar llegar a alguna meta de una forma diferente. Eso es algo que debemos recalcar a amigos o familiares que se sientan deprimidos y hacerles ver que siempre hay una salida, así lo aseguró el psicólogo inocente de Luna. Estamos empezando uno nuevo y como todo lo que compramos nuevo también podemos disfrutarlo. Entonces es una bendición y un privilegio poder ver este año como una oportunidad para tener nuevas aspiraciones, nuevas expectativas, nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevas metas y cumplirlos también. Con imágenes de Ricardo Valdés para Super Channel 12, Dariela Macías. Ya a los 8.56 minutos, 8.56. Bueno, pues vamos ahora con información importante del pronóstico del tiempo. Presta atención porque según lo que nos comentaba Vivian al inicio del noticiero vienen temperaturas muy bajas, casi llegando al punto de congelación. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Así es, Dariela, durante los siguientes siete días prevalecerán temperaturas muy frías para la región durante esta noche madrugada aquí en la región de Piedra Nera. Si golpas, esperamos una temperatura mínima alrededor de los 10 o 12 grados. Probabilidad de lluvia ligera en un 30% persiste durante esta noche madrugada. Esta probabilidad de lluvia continúa durante el día de mañana miércoles. Esperamos una máxima alrededor de los 10 grados. Nos espera un día muy frío y una noche aún más. Probabilidad de lluvia durante el día en un 30%. Lluvia ligera que se disipan durante la noche del día de mañana y esperamos una temperatura mínima alrededor de los 4 grados. Mayormente nublado las condiciones de cielo durante el día de mañana miércoles. Para el día jueves esperamos una máxima en los 12 grados, una mínima en los 7. Mayormente nublado las condiciones de cielo sin probabilidad de lluvia ya para los días jueves, viernes y sábado. Este próximo fin de semana esperamos una máxima entre los 14 y los 17 grados. La mínima estaría presentándose alrededor de los 8 grados. Vuelve la probabilidad de lluvia en un 20% hasta este momento. Para el próximo domingo la máxima en los 14, la mínima en los 5. Estaremos monitoreando de cerca la información del pronóstico para mantenerlo a usted al tanto de cualquier cambio que pueda suscitarse. Para el día lunes la temperatura desciende, la temperatura mínima desciende hasta llegar a los 2 grados, al igual que para el día martes. La máxima para esos dos días entre los 9 y los 13 grados sin probabilidad de lluvia para la siguiente semana. Muchas gracias por su sintonía y la información del pronóstico del tiempo. Hasta este momento que pase una excelente noche. Micare presentó El pronóstico del tiempo 8 con 58 minutos. Buenas noches, Dariela. Dice, la escuchamos todas las noches, pero una queja, dice, sobre los baños de las celdas de Villa Unión, pésimos, dice, queja ciudadana. Gracias, somos de Villa Unión. Muchísimas gracias por enviarnos su mensaje y vamos a ver, vamos a enviar el mensaje a las autoridades de Villa Unión con todo gusto. Hasta aquí con la información. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana inicia su día bien informado. A las 6 de la mañana con Armando López Capetillo y Sonia Anel Pérez. A la 1 de la tarde le esperan Francisco Liñán y Nida Díaz. Y a las 8 de la noche usted y yo tenemos una cita. Mañana nos vemos si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.